La seguridad dentro de las prisiones del país está siendo cuestionada luego de que recientemente se dieron estos incidentes de las dos personas que salieron prófugas de la justicia de un penal. Ahora se está cuestionando precisamente cómo los empleados carcelarios están ayudando en estos actos de corrupción que favorecen a los reos. Galo Arellano nos cuenta qué tan frágil es esa línea que separa a un funcionario penitenciario de la deshonestidad. Un preso es capaz de todo con tal de corromper a los custodios que lo vigilan. En el centro de detención de la ciudad de Baltimore se descubrió que el líder de la pandilla llamada La Familia de la Guerrilla Negra seducía a las mujeres guardianes y para comprometerlas a su favor las dejaba embarazadas. Según las autoridades, el recluso Tavon White es padre de cinco hijos con cuatro diferentes funcionarias de la prisión. El periodista del diario The Baltimore Sun, que ha investigado el caso, asegura que esta era la forma en la que White establecía poder sobre estas mujeres para en el proceso liderar un mercado ilegal de drogas y contrabando dentro de la prisión. Unas 40 personas entre funcionarios y presos terminaron involucrados en este escándalo que ha dejado al líder de la pandilla con una sentencia más de 12 años en prisión. Es solo una muestra de las tentaciones a la que los funcionarios de las prisiones se enfrentan a diario. Incluso algunos han llegado a publicar sus memorias, como el funcionario de la corrupción, en el que se revela que un reo puede llegar a pagar a los guardias 300 dólares por un paquete de cigarrillos y 1,500 por media onza de cocaína. Más allá del típico contrabando dentro de las prisiones, el objeto más peligroso y ansiado por los reos es el teléfono celular. Estos aparatos han sido incluso lanzados desde el exterior a los patios de las prisiones hasta dentro de los cadáveres de un gato. Cuando los reos lo recogen, están listos y preparados para coordinar con sus cómplices la introducción de mercancía ilegal. Mercancía que puede llegar a ser letal, como se cree, pudo haber ocurrido en Nueva Orleans. Es posible que el arma que utilizó un recluso para asesinar al oficial de policía Darlie Holloway haya sido colocada con anterioridad por otra persona que sabía que Travis Boyce iba a ser transportado a otra localidad en un patrullero. ¿Y qué decir del dueto de asesinos convictos que escaparon recientemente de una prisión de máxima seguridad en Nueva York? Quedó en evidencia que la línea entre la corrupción y la honestidad es demasiado frágil al interior de estas cuatro paredes. Desde Miami, Florida, Galo Arellano. Univisión.